Hey hola a todos aquí presente suavio grillux y estamos de vuelta en un nuevo video amigos y bueno esta vez vamos a jugar un juego que pues ya tiene mucho tiempo de haber salido que ya mucha gente lo subió y lo se yo apenas lo voy a empezar a subir pero quería subirlo porque también tiene que ver con la sección que haré entonces pues quería que lo vieran primero individualmente antes de traérselos como lo quiero traer o pretendo traerlo además de que pues es muy divertido muchos lo conocemos y pues a ver que tal se nos da el agar.io o agar.io como muchos lo dicen que en si se supone que así debe de ser agar.io me faltó la o a ver ahí está entonces pues vamos a jugar algunas partidas y vamos a ver si aquí nos va mejor que en otras pero que en otros juegos perdón pero bueno vamos a ver empezamos con una bolita rosa la verdad está muy bien y este ya viene por mí este si ya lo he jugado mucho más tiempo y ya tengo algo más de experiencia y la verdad que que no soy tan malo jugándolo pero tampoco soy el el súper bueno como ningún juego la verdad ay Dios mío no sé cuando digo que no ay su posición esto ya pues mucho más actualizado que el slither o el o el djp incluso pero bueno a ver vamos vamos por otra ahora somos azules ahora somos azules venga ya saben que sólo les pondré las las que me más me gusten y bueno el lag aquí es mucho menor que en slither así es que vamos a intentar jugar lo mejor posible por por tener una buena partida porque también no me gusta que sean muy largos los vídeos ustedes ya lo saben ya como que poco a poco yo creo que ya se van dando cuenta mi forma de grabar y de de como como es no simplemente y pues espero que que les agrade hasta ahorita pues no han comentado nada pero tampoco me han dicho que que no les gusta o así entonces pues yo la verdad me siento muy cómodo hasta ahorita como llevo las cosas y pues así la seguiré llevando hasta que vea que que no les llega a gustar o algo así no sé si lanzarme o partir bueno partirme por este creo que será mejor por ese porque por este aún me siento muy ahí apreté el espacio sin apuntar bien a ver voy a esperar a que me vuelva a juntar bueno no voy a poder hacer eso vienen por mí a ver esta mosca aquí podría comerme 12 ojo solo necesito juntarme solo necesito juntarme por favor ya júntate aún no se junta tenemos que juntarlos ahí está no somos tan pequeños cuidado ahí arriba cuidado ahí arriba este no sé si sea más grande que yo dennis estamos ay volvió a apretar el espacio ¿por qué? ¿por qué eres tan tonto? corre, corre no nos comen no nos comen somos iguales somos geniales ay se lo van a comer a el porcos jeje vamos, 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 vamos ay a ver ay a ver en este no sé si vuelve a la pena pero bueno no, no, no dennis ya es más grande dennis ya es más grande corre ay vamos, vamos, vamos también este jugarlo con amigos ya es muy común y la verdad que es muy divertido a ver vamos a intentar bueno ya nos los comimos a este también ay somos del mismo tamaño tengo tan mala suerte oh, fernanfloo fernanfloo no, no obviamente no creo que sea el verdadero la verdad pero si fuera pues increíble aunque sea jugar con él es un gran honor un gran youtuber yo creo que muchos ya lo conocen a ver Omar Omar me va a querer comer usamos la el estelerizo para protegernos un momento ahí está vegetal oh por dios nos estamos encontrando con los youtubers famosos no son ya lo sé pero bueno este me va a comer y aquí estamos manteniendo entre todos estos no me tragan oh, oh yo sigo vivo vamos, vamos, vamos vamos, vamos no se va a metar no, no es que es demasiado para lo que es me separé por cualquier cosa Omar ahí está aún y vale la pena que se aviente por todos nosotros así que cuidado Yuma nos comieron venga el azul el azul el poderoso el azul a ver ay, ay, ay aquí, aquí con el amigo nos estamos dando un duelo de de pequeñas bolitas como las que comemos ahorita mismo miren, miren estos son muy pequeños vamos no le damos que nos quiere comer ay ya pronto tenemos las skins también así es que pues las iríamos incluyendo y todo eso pero más que nada este y otros dos juegos perdón ya van a a estar incluidos en una sección así es que lo más seguro es que ya los vean a los tres juntos va a ser algo más pesado pero creo que va a quedar mucho más divertido o al menos eso pienso yo no sé tal vez les pues a de mal y los vuelvo a subir individualmente de vez en cuando ya veré yo cómo queda eso depende ay soy el peor ya depende cómo quede a ver sigamos comiendo las bolitas miren este gigante yo soy una miniatura soy su hijo soy su hijo uno de tantos millones porque si esa cosa se parte secará muchos como yo a ver como yo nos comimos a dos nada más nos alejamos de ahí me quiere comer este el coyote el coyote nunca se comió los correcaminos así es que y soy azulito así es que soy mejor que tú avishi viene avishi con un trajecito de iguana por dios qué está pasando aquí estoy encontrando a puro famoso voy a salir a los ángeles para encontrarme a varios famosos ay a gario acabo de encontrar a un amigo que se llama gario muy bien nos corremos a gario nos salió aunque sea para uno así es que estuvo muy bien ahorita viene vegeta de nuevo sigue vivo vegeta el coyote nos quiere seguir comiendo pero el corre camino es más rápido que él y siempre escapa a ver nos comemos a una miniatura como esa por dios pero nos está bien en esta partida venga vamos 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 a ver seguimos comiendo aunque sea las bolitas que nos sirven cuidado con este cuidado con este que hay vamos a usar como siempre las pugas usa mucho las pugas te ayudan demasiado la verdad y ya no estamos tan pequeños amigos no soy aún no tengo ni siquiera mil puntos pero no no me la voy a comer amigo no me la voy a comer ay pero si aquí viene un monstruo a ver qué hacemos aquí hagamos el de te veo y no te veo qué significa que no veo el de abajo y solo me estoy cuidando de este no sé si esto sería campear aquí en este juego pero pues si es lo siento pero es la única forma que veo ahora mismo de salvarme a ver seguimos vivos que es muy importante ya tenemos 300 puntos que no es poca cosa para lo que pretendo lograr ya les dije que siempre quiero entrar al top y eso pero no creo lograrlo nunca ay por qué me separe por qué a ver y ahorita viene jumbo y nos va a querer comer y el tonto no sabe que somos del mismo tamaño a ver no eso fue fue suerte y aquí tenemos a un gigante es que nos tenemos que acercarnos demasiado miren miren creo que tiene la skin del planeta azul que parece venus o marte no lo sé a ver jumbo 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 ya quién será más grande ni lo quieres descubrir yo no tanto la verdad tengo miedo la última vez que lo intentamos el amigo era más grande que nosotros o del mismo tamaño porque era era del mismo tamaño no no lo comemos ay me lo hubiera comido a este también tenemos 519 puntos que llegaron que son los 1000 estamos en una buena partida pero ya creo que sería conveniente salirnos de esta pequeña esquina o nos van a venir a tragar los gigantes a ver estoy protegiendo mi bolita pequeña del lado derecho para que jumbo no se la coma y pueda seguir manteniendo el tamaño que tengo ahora mismo y creo que si debería moverme porque si no si no me equivoco van a salir las púas estas no salió bien esto no salió bien esto tenemos que proteger la bolita de medio así es que vamos murica murica déjame en paz murica déjame en paz que hice por qué apretar el espacio es que por qué apretar el espacio soy tonto soy tonto soy tonto soy tonto acaban de comer pero bueno amigos como les dije no 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 soy de hacer videos largos la verdad así que si quieren dejar su like compartirlo con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer y pues espero que les esté gustando todo lo que les traigo siempre trato de de traerles la mayor cantidad de juegos siempre y cuando me gusten y pues espero que que esté disfrutando esto como yo así es que gracias porque ya somos 21 suscriptores la verdad no hemos dejado de subir y y eso si lento pero pues me mantiene con ganas feliz de seguir haciendo esto porque me gusta y pues ayuda que lo siga viendo porque si no lo hubiera nadie pues ya lo hubiera dejado de hacer pero bueno gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente video adiós